Y está con nosotros el alcalde del Fuerte, Gildardo Leiva. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Qué gusto estar aquí contigo, una vez más. No, gracias por estar aquí. Y bienvenido a Los Mochis, ¿eh? Porque casi no vienes. Casi no vengo. Nada más que estaba, no me cuenta que Estela te decía que te fueras pronto, no sé por qué. Dice que no me aguanta, alcalde. Gracias a madrugar, pues. Que la hago madrugar, que la pongo a trabajar y que estreso mucho a la plaza de aquí de Los Mochis. Tan a gusto que estaba ahí. Tan a gusto que estaba, ¿verdad? ¿Con la beca? Sí. Me imagino que así le ha de pasar a usted también, cuando llega ahí al Ayuntamiento del Fuerte, todos empiezan a decir, a ver cuándo se va de gira el alcalde, ¿no? Que salga más seguido. Que salga más seguido. Como dice el gobernador, más territorio, menos escritorio. ¿La está aplicando, alcalde? Como siempre, nosotros estamos muy poco en el escritorio, siempre estamos en el territorio. Comentarte que este fin de semana pasado hicimos una jornada médica que la venimos haciendo periódicamente cada fin de semana, cada sábado. Aquí en el ejido Joaquín Amaro, donde le llevamos todas las clases de servicios médicos a la gente. Dentistas, les cortan el pelo, hacen ultrasonidos, de todo lo que trata de medicina. Y fue muy bien, hicimos 529 servicios en la comunidad. Muy bien, alcalde, lo veo muy activo todas las mañanas, hasta lo veo un poquito más delgado. Se va a caminar por el malecón, nos manda mensajes, aquí te estoy escuchando, José. ¿Cuánto tiempo le dedica el ejercicio, alcalde? Como una hora, prácticamente 45 minutos de una hora, depende de cómo nos sintamos. Ahí por el malecón del fuerte. Por el malecón, y al estadio por las tardes, y así andamos, jugando béisbol de vez en cuando. Está muy bonito el malecón del fuerte. Muy bonito. Muy bonito. Y comentarte que también estamos ya arreglando lo que es el camino de la galera, del fuerte de la galera. Ya estamos poniéndole banqueta por el lado izquierdo. Ya estamos prácticamente por terminarla, porque es un pedazo que no tiene, y es peligroso para la gente que camina por ahí. Entonces ahorita ya va a quedar terminado, y empezando en marzo, hacemos el lado derecho, junto con la iluminación de la galera también. Estamos hablando con el alcalde del fuerte, Gilardo Leiva. El centro de convenciones, ¿para cuándo, alcalde? Pues así quedamos con el gobernador, que siempre sí, ahí estábamos esperando, pues ya ves todo lo que ha pasado con lo que pagaron del maíz y todo eso. Varias obras se nos han caído por ahí. Pero sí va a haber centro de convenciones. Pues es lo que queramos con él, ojalá, lo más pronto que se pueda, ojalá y lo empiece a hacer, que nos ayude a hacerlo. 2024, alcalde, preguntarle, ¿qué se estará enfocando el ayuntamiento del fuerte? ¿A qué se le estará invirtiendo en esto? Pues a lo mismo, mira, comentarte que hace unos días hicimos una jornada de entrega de obras, hicimos, entregamos ocho obras, de las veintiuna últimas obras que teníamos programadas para terminarla en este mes, y ya entregamos ocho. Y creo que son obras que le sirven muchísimo a la gente, y creo que nos vamos a enfocar en lo mismo, ¿no? En ayudarle a la gente que menos tiene, la gente que realmente ocupa, como gente que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene ningún servicio sanitario, y en eso nos estamos enfocando. ¿Todavía, alcalde, hay comunidades que no tienen luz en el municipio del fuerte? Recuerdo que al inicio de su gestión nos decía, hay comunidades que no tienen luz. Todavía existen, y estamos trabajando en ello. Creo que lo vamos a terminar este año para que ya ninguna comunidad esté batallando por luz, y agradecer también el apoyo del gobierno del estado, a nuestro gobernador, el doctor Rubén Rochamoya, por todo el apoyo que nos ha dado. Muy bien, alcalde, preguntarle, ¿qué está pasando en el fuerte? Hemos visto algunas declaraciones de que la gente no está pagando, hablando de servicios, el agua. Pues te comento como siempre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no está pagando, alcalde? Mira, aquí hay un detalle, yo creo que es cultura, porque acabamos de inaugurar en esta jornada que entregamos obras, en el 2 de abril, entregamos una planta totalmente remodelada. Bien adecuada, ya va a estar mejor calidad de agua. Y te comento que esa es la comunidad que 100% paga el agua el 2 de abril. El 2 de abril. Los demás, 7 de cada 10 no pagan el agua. Oiga, ni la cabecera municipal. Ni la cabecera municipal. No me digas. Entonces, si nosotros que le hicimos esta obra a ellos porque se lo merecen, porque están pagando el agua periódicamente, ¿no? Entonces, si la demás comunidad lo hicieron, pues también tuviéramos el recurso necesario para hacerle todas las mejoras que necesiten, ¿no? Entonces, el 2 de abril es la única. Es la única, los felicito. 99% que siempre te pagan el agua. ¿Y cómo hacerle para que pague el agua a la demás población, alcalde? Pues nosotros estamos hasta rifando una moto, le hacemos de cosas para que, motivarnos para que nos paguen el agua. Realmente es el talón de Aquiles, yo creo que no solo del municipio, de todos. De todos, ¿eh? De todos ahí, hay una deuda con el agua. Oiga, preguntarle también, alcalde, pues vamos a meternos en temas políticos. Yo sé que está de moda en estos momentos hablar de la política. La lista de Morena, ¿qué le han dicho? Ya vimos que hay una lista, que todavía no es oficial, pero parece su nombre, alcalde. Ah, sí. Como candidato o propuesta, candidato a la alcaldía del Fuerte. Esta lista es del Consejo Estatal de Morena. Sí. Falta que la paloméen nada más allá en el Nacional. ¿Qué le han dicho de esta lista, alcalde? Pues no me han dicho nada. Yo, la verdad, muy contento y muy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta. Quien lo haya hecho, se lo agradezco. Algo debemos haber hecho para que me hayan tomado en cuenta, y se lo agradezco mucho. La verdad, no sé qué está pasando con esa lista, no me han dicho nada, y créeme que, pues yo tampoco no estoy muy enfocado en esa lista, yo estoy trabajando, como siempre, como siempre me ves apoyando el deporte, la cultura, y a todo lo que se necesite, los servicios públicos, que no les falte agua, que no les falte recolección de basura. Yo me he puesto a trabajar nada más. Nada más a trabajar. Nada más. Y no le han dicho, a ver, ¿la lista va a llegar a tal fecha? No, ni, créeme que ni... ¿No le quita el sueño? Nada. Nosotros estamos trabajando nada más. ¿Y si no está en la lista, y si no aparece en la lista después, alcalde? Tampoco. Pues sé trabajar, y me dedicó a trabajar. Así que no me preocupa. Muy bien. Estamos hablando con el alcalde del fuerte, Gildaro Leiva. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, es momento para que nos esté compartiendo alguna petición al 6671-6040-69. Aquí, con mucho gusto, nosotros lo estaremos atendiendo. Nos dicen saludos al Cebeta 81, ubicado en el 2 de abril. Ahí ya la gente lo está saludando, alcalde. Muchas gracias. Nos dicen un saludo a nuestro alcalde del fuerte desde el Pueblo Mágico. Un abrazo y que siga trabajando con todas las ganas, como hasta el día de hoy. También nos dicen por acá, dile al señor presidente que la recolección de basura en San Blas no está pasando. Si ahí puede tomar cartas sobre la ciudad. Con mucho gusto lo tomamos en cuenta ahorita y lo reportamos y que estén tranquilos que pronto se restablece. También nos dicen la descarga del drenaje del mercado municipal. Dicen que va al río, del río envían al agua a la planta potabilizadora. ¿Dónde? Ahí en el fuerte nos dicen. La descarga del drenaje del mercado municipal va al río, del río le envían al agua a la planta potabilizadora. Que no está tratada ni clorada, supuestamente. Al caray. Eso no es. Lo checamos, lo checamos con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Nos dicen buen día, felicitaciones al señor presidente Gilardo por sus jornadas médicas y entrega de apoyos funcionales para personas con alguna discapacidad. Entreguemos 59 aparatos a la gente ahora este fin de semana. Mi esposa lo hizo. Muy bien. Bueno, gracias a las personas que están comunicando al 6671-6040-69. Nos dicen un presidente bien chambeador. Por acá los vemos hasta los domingos dándolo con todo. ¿A poco sí trabaja los domingos? Todos los días. No hay un día que descansemos. ¿No? Todos los días. Muy bien. Bueno, gracias a las personas que se están comunicando con nosotros al 6671-6040-69. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, aquí con mucho gusto. Nos están llegando muchos mensajes, muchos mensajes. Nos dicen por acá, en el Tepehuaje, desde hace años no hay agua entubada. Espero y se lo comente al presidente. De hecho, tenemos el tema con el gobernador ya y precisamente también lo voy a mirar hoy o mañana en Culiacán. Tenemos un compromiso con esa gente que tenemos que cumplirles. La verdad que están batallando por el agua. Como muchos otros que hemos solucionado. La Loma Linda, por ejemplo, no tenía agua. Ya le pusimos su pozo. Cabanillas no tenía, perdón, Canutillo no tenía agua. También le hicimos un pozo. Estamos haciendo otro en Las Cabras ahorita. Hicimos otro en el rancho de Los Pachecos, donde nunca tenían agua en Buenavista. Bueno, hemos tratado de solucionar el problema y pronto solucionaremos también el problema que tiene el Tepehuaje. También nos dicen, dígale al presidente, que en la constancia, en la constancia tenemos una calle en pésimas condiciones que da a la escuelita de educación especial que ni en moto se puede andar, nos dicen alcalde. Estamos enterados de eso, las pavimentaciones, todo eso lo tenemos que ver con el gobernador. Gestionamos ya la que va al canalón y está completamente terminada. Esa ya quedó lista. Ahora vamos por las que siguen. Muy bien. Nos dicen que la fuga, que habíamos hablado ahorita del drenaje, que va agua del río, es en San Blas. Oh, es en San Blas entonces. La fuga es en el puente del Varadero, ahí en San Blas, nos dicen. Hay una fuga entonces. Ahorita la reportamos, con mucho gusto. Nos dicen, la limpieza de la orilla de la carretera, el fuerte Choix, el fuerte Mochis, si pueden darle una manita de gato. Pues acabamos de darle a la carretera que va a Coronis, San Blas o Coronis, si recuerdan. Acabamos de darle la que va hasta Chinobampo, del fuerte hasta Chinobampo, la que va a Jaguara. Entonces yo creo que nos falta ese tramo por ahí. Yo creo que unos mesesitos más, un tiempecito más también lo hacemos. Muy bien. Nos dicen que pongan más atención a la limpieza de la entrada al fuerte, como quitar la maleza. La entrada al fuerte. Ok, lo chacamos también con mucho gusto. Muy bien. Creo que estamos pendientes de todo eso. Muy bien. Nos dicen, buen día José en Mochicawi. Sí, cortan el agua en las noches. Es la única comunidad del fuerte que suspende en este servicio. Personas como yo tenemos que levantarnos temprano para ir a nuestros trabajos a las 6 de la mañana. Nos dicen por acá, si cortan el agua en la noche. No estoy enterado de eso. Hubo un corte como unos 2, 3 días porque tuve una falla, pero ya quedó totalmente arreglada. Muy bien. Ese es el reporte que yo tengo. Pedirle al señor presidente que se eche una vuelta a la bajada del monte, los caminos están destrozados. Nos dicen, ojalá mande una máquina. La bajada del monte, las raspo el camino, las raspo tres veces en el tiempo que estoy ahí. Y es un tramo como a dos kilómetros y le hemos ayudado muchísimo a esa comunidad. Y te comento algo. Esa comunidad es muy grande. Nosotros le ofrecimos ponerle el drenaje sanitario completamente gratis y la comunidad lo rechazó. ¿Ah, sí? Así como lo oye. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Cómo que gratis y lo rechazó? Así es. No me diga eso. Así es. ¿Pero por qué? Por costumbre eso. Pues yo creo. Bueno, alcalde, preguntarle. El fuerte, ¿no lo visitan los de Culiacán, verdad? El otro día me dio una cifra que los culiacanenses no conocen. El 5%. ¿El 5%? Visitaba. Visitaba. Culiacán. Perdón, el fuerte. La gente es Culiacán. Solo el 5%. Solo el 5%. ¿Y ahora? Yo creo que estamos aumentando ya las cifras. Ajá. Falta que vayas tú. Yo cada rato voy al fuerte, pero no le digo. Me escapo al fuerte los fines de semana. Fíjense, a mí me gusta mucho comer en un restaurante. ¿Cómo se llama? La Casa de los Orrantia. Orrantia. Ahí mero. Te sirven unos cauques. Cuando es temporada de cauques, está bien bueno. Se los recomiendo. Y un callos de lovina estilo Los Orrantia. También están muy buenos. Creo que la gastronomía del fuerte es una de las mejores que tenemos en el estado. Y te recomiendo que vayas cuando es tiempo de lluvias para que comas los cauques a estar más gordos. Allá por septiembre, octubre. Cuando llueve. Cuando llueve. Muy bien. Oiga, alcalde, invitación para todas las personas que no conocen el fuerte. ¿Sí es el pueblo mágico más bonito de Sinaloa? Pues, ahora somos cinco. Ajá. Y seguimos siendo el mejor de los cinco. Yo creo que es el más visitado. El único que tiene un río caudalosísimo, hermoso río el fuerte. Y con el orgullo decirte que ya sabes que somos la vía turística más visitada del mundo. Tenemos esa mención a nivel mundial. Que es un orgullo también para nosotros. Entonces la gente sigue visitando muchísimo el fuerte y estamos muy contentos por ahí. Muy bien. Pues, alcalde, es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Luz Noticias. Pues, es un placer siempre saludarte, siempre estar contigo y a ver cuándo echamos otra cascarita de beige. Porque se me hace que Estelita tiene ganas de jugar. Quiere que le arreglen la rodilla a Estela García. Que le metan otro fregazo en la otra rodilla. El chicote Ayala. El chicote Ayala. Le voy a contar esta anécdota para poner al día los radioescuchas. Pues, resulta que se me ocurre la magnífica idea. La brillante idea. La brillante idea de retar al alcalde del fuerte, Gildardo Leiva, a, ¿cómo se le puede llamar? Una cascarita. El caso es que si yo lo ponchaba al alcalde. Pero me llevaste un pitcher de liga mayores. Sí. Si yo ponchaba al alcalde, iba usted a patrocinar un equipo de béisbol. Un equipo infantil. Infantil. Y si Luz Noticias perdía, o sea, si pegaba una línea el alcalde. Le pegué tres. No, sí, nos pegó varias. Este, teníamos que nosotros que patrocinar a un equipito de ligas menores también. De ligas pequeñas. Pues yo dije, la voy a ganar. No la voy a perder. Y que le voy poniendo un caballo como el chicote Ayala en la loma de los disparos. Y no, hombre, pues el alcalde parece que se pusieron de acuerdo. Me tiró moña por todos lados y así, una buena, así le bateamos. Pues le tiró una moña y ¿qué crees? Yo andaba cachando. Se me fue la pelota. Estela García estaba atrás de mí grabando con su celular. Y dale, la rodilla. Todavía. Nomás sonó. Sonó fuerte. Sonó en seco. Y Estela dijo nada más, au. Ay. Ay, nada más. Y a la fecha, rengueando. Sigue rengueando. Sigue rengueando. Sigue rengueando. Hace un año ya. Ahí, este, recomiéndele un buen sobador del fuerte. Ahorita le vamos a mandar a ver a quién. Pues alcalde. Antes de que irme, cúrate el reflujo. Dorme del lado izquierdo y se te va a quitar. Solamente dormir del lado izquierdo. Te voy a curar yo ahorita. Porque también sufro el reflujo. Entonces dormir del lado izquierdo. No, no te va a quedar el problema. Porque decían que por ahí está. Por la posición del estómago. Por el lado izquierdo. Así es. A mí me gusta dormir así. No, pues por el ladito. Muy bien. Pues alcalde, se va Culiacán ahorita, ¿verdad? Sí, vamos a inaugurar el edificio del archivo del Congreso. Que nos tocó a la 63 legislatura hacer el ahorro pertinente para que se construyera. Y somos invitados especiales. Muy bien. Pues alcalde, es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Luz Noticias. Es un placer verte acá en Los Moches. Espero verte en el Fuerte pronto, José. Muy bien. A ver cuándo nos lleva a los tacos El Chito, me dicen que está bien. Ah, sí, sí. De buche, muy bueno. Muy bueno. Siempre le hacemos cola. Gracias, alcalde. A ti.